Más de 30.000 licencias de conducir suspendidas, así lo reporta la Policía de Tránsito de Nicaragua. Del 1 de enero al 21 de julio del año 2024, la Policía de Tránsito ha suspendido 31.880 licencias de conducir a conductores que cometieron diferentes tipos de infracciones a la ley de tránsito. Según la institución policial, durante este mismo periodo se detuvieron a 3.520 personas por conducir en estado de ebriedad. También detalla que en la semana del 15 al 21 de julio suspendieron 233 licencias y fueron detenidos 113 conductores en estado de ebriedad. A pesar de estos datos que ha brindado la Policía, también ha mantenido hermetismo en brindar información constante y datos claros que indique el número real de muertos por accidentes de tránsito, y tampoco refleja en qué ha contribuido el incremento de multas o el encarcelamiento a personas en estado de ebriedad, medida que ha implementado desde febrero de este año.